Hola, soy Yago Herrín, muchos me conoceréis, porque me habéis visto por Castro sobre todo muchas veces. Nada, solamente quiero daros un mensaje de ánimo, de apoyo, que sé que todo temprano vamos a salir de casa para poder estar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros abuelos, con todo. Y sobre todo, disfrutar de poder hacer lo que tanto nos gusta, el jugar en muchos momentos, en mi caso poder practicar el fútbol. Pero bueno, ahora mismo hay que tener cuidado un poco con todo y de todo vamos a salir. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos. Pero vuestros profesores me han dicho que os haga un reto, me han dicho que sea sencillito y que sea para todos vosotros. Así que es un reto que espero que lo consigáis, ¿vale? Tres mandarinas, ¿vale? O naranjas o pelotas, lo que queráis. Y es el típico juego de mal almas, ¿vale? Tenéis que tirarlo para arriba. Hasta luego, un abrazo.